Hoy vamos a dibujar un huevo al estilo kawaii, así que vete preparando, porque empezamos. ¡Muy kawaii! Hola a todos, yo soy Jape, y hoy vamos a dibujar sushi al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando una línea aquí, otra línea aquí, y ahora aquí vamos a hacer esta otra línea, que hace aquí como una curvita, y se une con esta. Fijaros que esta de aquí atrás, esta parte, es más pequeñita que esta. Esta está un poquito más adelante, por eso es más grande. Vale, aquí arriba haremos más o menos lo mismo que hemos hecho aquí abajo, o sea, hacer esta forma, ¿vale? Así. Y ahora aquí vamos a dibujar la parte donde iría el arroz. Haremos una línea por ahí, y unimos con el otro estilo. ¿Vale? Haremos como eso, pues como un tubito muy pequeño. ¿Vale? Aquí le vamos a añadir una línea, y aquí le vamos a hacer como una especie de piquito que sobresale. Luego con el rotulador le vamos a añadir algún detalle, ¿vale? Vamos primero a dibujar la cara kawaii con un óvalo, otro óvalo en este lado, y un circulito para el brillo. Así. Ahora con una línea horizontal empezamos la boca, y la cerramos con esa curvita. Haremos la lengua, y ya podemos empezar con la tinta. Con la tinta no solamente vamos a repasar lo que ya hemos hecho, sino como os decía, vamos a añadir detallitos. Vamos a empezar por aquí, esto por aquí, y ahora vamos a añadir aquí del arroz, la forma del arroz. Haremos esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, así. Y continuamos por ese lado. Haremos esta rayita, haremos... Haremos el ojo, la lengua, y el otro ojo. Y ahora aquí vamos a hacer unas rayitas, ¿vale? Porque esto es salmón, ¿vale? Y lo vamos a hacer más o menos así. Vale, con esto ya podemos continuar con el color. Vamos a hacer primero... Bueno, vamos a borrar todo el lápiz, porque ya no nos vale. Y luego vamos a empezar a colorear nuestro dibujo para que quede ya súper, súper kawaii. Vamos allá. Y ahora pásatelo en grande con el primer libro de colorear de Jape. 102 páginas repletas de animales kawaii están esperándote para ser coloreados. Y solo por 5 euros con 19 céntimos. Además, está disponible en todos los países gracias a Amazon. ¿A qué esperas para empezar a colorear? Escanea este código QR para ir a Amazon o búscalo como libro de colorear kawaii animales Jape. Bueno, pues ya hemos borrado nuestro dibujo. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a colorear la parte del salmón. Para el salmón vamos a utilizar este tono, ¿vale? Que no diría... no es un naranja, ¿vale? Es un tono... es que no sé exactamente. Aquí lo pondrá... Vale, es... aquí pone jengibre. Vale, no sé de qué color es el jengibre, pero es lo que pone en este rotulador. Y es un tono como, bueno... Pues como cuando se nos pone la piel a los que somos blanquitos cuando vamos a la playa. Pues una cosa así, que nos pone colorado, este tipo de colorado. Vale, nos ponemos... Bastante rojitos. Así que ese es el tono que diría yo. Y... Y nada. Y le viene muy bien al salmón. Al tono del salmón, perfecto. Ahora vamos a colorear... Todo esto... Todo esto también de color salmón. Y bueno, yo creo que va a quedar un sushi perfecto. Coloreamos esto también, dejando ese espacio blanco, ¿vale? Que es tan típico del salmón. Y ahora vamos a colorear la parte de aquí, que yo creo que lo vamos a poner de amarillo, porque yo creo que va a ser como tortilla, ¿no? Que también se mete mucho. Un poquito de tortilla. Ahí en el centro. Genial. Vale, vamos a colorear, evidentemente, de color verde limón. Lo que serían los ojos. Así. Y vamos a colorear también... De un tono oscurito el interior de la boca. Ahí está. Y de rosita la lengua. Genial. Por último, vamos a añadir un detalle extra, que es sombrear los ojos. ¿Cómo? Haciendo unas rayitas aquí, así. Y con este último detalle, hemos terminado a nuestro sushi de salmón al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Viva! 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 ¡Gracias!